ANTARCTOS The Howard Phillips Lovecraft En lo profundo de mi sueño, el gran pájaro susurraba extrañamente, hablándome del cono negro de los desiertos polares, que se alza lúgubre y solitario sobre el casquete glaciar, azotado, desfigurado, por eones de frenéticas tormentas. Allí no palpita ninguna forma de vida terrestre, solo pálidas auroras, soles mortesinos, que brillan sobre ese peñón horadado, cuyo origen primitivo intentan adivinar a oscuras los antiguos. Si los hombres lo vieran, se preguntarían entonces, qué raro capricho de la naturaleza contemplo, pero el pájaro me ha hablado de lugares más vastos, que meditan escondidos bajo la espesa mortaja de hielo. Dios ayuda al soñador cuyas locas visiones le muestren esos ojos muertos, engastados en abismos de cristal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!